Hey cinefilos, bienvenidos a este segundo tag a distancia como pueden notarlo estoy super contenta porque para esta ocasión nos acompañan dos youtubers increíbles a quienes admiro muchísimo por un lado Tabata Pacer y por el otro el gran Kevjo Hola a todos como están, yo soy Kevin o Kevjo como ustedes prefieran llamarme la verdad es que estoy suscrito afuera de foco hace muchísimo tiempo realmente estoy muy pero muy muy contento de estar participando de este tag a distancia con Gaby y con Tabata Soy Tabata Pacer, soy el rostro principal del canal Da Play, canal hermano, canal amigo por si no me conocen ahí soy claramente un amante de todo lo geek, eso es lo que hablamos en Da Play Yo soy de Argentina, así que la verdad que estamos a bastante distancia que digamos Muchas gracias a los dos por aceptar hacer este video y sin más que decir, comencemos ¿En qué mundo, ya sea de libro, película, videojuegos, te gustaría vivir? Debo decir que si hay uno que me gusta bastante por la gran cantidad de personas con rasgos diferentes y habilidades diferentes que existe es el mundo de los X-Men claramente uno no estaría fuera de también ser una persona que pueda tener problemas con la sociedad por ser un mutante, la discriminación es algo que es bastante llamativo y notorio en el mundo de los X-Men pero creo que eso no estaría en contra con mi personalidad o con mi pensamiento de tener los mejores poderes que un mutante podría tener no me importa lo que diga la sociedad, que importa, que importa Me parece acá que la respuesta es muy obvia, obviamente en el mundo de Harry Potter para mí el universo que creó J.K. Rowling es una cosa maravillosa, yo soy muy pero muy fanático y a la vez me gusta porque no es como un mundo completamente distinto porque es como que el mundo mágico está a la vez conviviendo con el mundo de los Muggles entonces es como que no sería tan distinto y a la vez es algo hermoso y si no, también me gustaría mucho pero mucho vivir en el universo, en el mundo del Avatar la leyenda de Aang, la leyenda de Korra, etcétera todo esto de controlar los elementos y eso me fascina y si no, ya sé, no puedo elegir uno solo, perdón me gustaría vivir mucho en el universo de X-Men, así todos con poderes mutantes y eso, amo entonces, nada, en muchos universos, que no sea este, realmente, todos esos me parecen mucho más divertidos que este Casi nadie lo dice pero a mí me gustaría vivir en el mundo de Super Mario Bros ya sé que normalmente hay muchas adversidades, gente que te quiere matar o tirarte una bola de fuego pero es muy lindo, hay como muchos mundos, muchos universos puedes subirte arriba de un Yoshi y volar, tener poderes qué más se le puede pedir a la vida ¿Cuál es tu mayor miedo? perder a un ser querido, no solamente de mi familia sino a alguien a quien ame alguien muy cercano a mí nunca me he tenido que enfrentar a esa experiencia y sí me da mucho miedo el que algún día vaya a suceder no sé cómo voy a lidiar con eso así que, no se puede estar preparado bueno, mi mayor miedo es más que nada a todo lo que son los ladrones el ser secuestrado tengo como una especie de miedo muy muy grande desde muy chiquito al hecho, y nunca me pasó pero lo tengo igual al hecho de que entren ladrones a mi casa estar, digamos, en un lugar donde vos pensás que estás seguro y que de repente, bueno, pase esto que se mete gente que no conoces y bueno, todo lo que puede llegar a pasar con tantas historias, tantas películas que hay de ese estilo que te dejan como muy... y también el hecho de ser secuestrado me da muchísimo miedo es como algo que, no sé, es mucho miedo es como algo que ni siquiera lo quiero pensar porque me pone mal tengo un gran miedo en el universo no, tengo varios pero si hay algo grandote o un gran miedo que podría tener es el universo me da mucho miedo lo inestable, lo catastrófico y lo así, inmediato que puede cambiar todo en tu vida porque pasa algo en el universo y eso como que me mantiene así como mal lograr lo común por decirlo de alguna forma Cita o frase favorita de algún libro, de película un actor, de un escritor, de lo que sea Uy, ok, hay muchísimas frases que me gustan sobre todo de libros y de películas pero alguna vez por internet me encontré una que se me quedó grabada que es preocuparse por el mañana solamente le resta potencial al día de hoy de verdad, aplíquenla dejen de estresarse por mañana y enfóquense en el hoy y el ahora Estoy dándole vueltas mucho, pero mucho a esta pregunta porque hay muchísimas citas yo, a mí me encanta leerlo muchísimo entonces hay muchísimas citas y frases que me encantan, que tengo ahí guardadas pero creo que me decidí por una Hay una de Harry Potter, el prisionero Azkaban que dice Albus Tumbledore que es La felicidad puede hallarse hasta en los momentos más oscuros solo si sabemos encender la luz o hallar la luz una cosa así, hay como muchas versiones distintas pero bueno, esa es una de mis favoritas pero en este caso no elegí esa elegí una de J.K. Rowling que dijo en una entrevista la periodista le pregunta cómo le gustaría ser recordada y ella responde que le gustaría ser recordada como alguien que hizo lo mejor que pudo con el talento que tenía y me parece que esa es una frase muy muy linda porque es algo que a mí también me gustaría ser recordado como alguien que hizo lo mejor que pudo con el talento que tenía Creo que es mi cita favorita no hay nada que pueda decir algo más feliz algo más entretenido que Rick y su hermoso citar su hermosa frase Si te dan la posibilidad de tener un superpoder ¿Cuál elegirías? Varios Hay muchos que siempre me han llamado mucho la atención como no sé típicos tener superfuerza o poder volar pero en realidad si hay uno que me gustaría más yo creo que es poder tener afinidad con los animales poder hablar con ellos poder comunicarnos poder entender qué es lo que les pasa qué es lo que piensan qué es lo que necesitan me encantaría ser Elisa Tom Berry y poder hablar con todos ellos creo que ese sería como yo sería como la niña ardilla ¿no? ¿cierto? como la de los X-Men sí yo creo que por ahí sería qué difícil yo siendo fan de X-Men hay tantos poderes que me encantaría me encantaría realmente no puedo elegir uno perdón perdón estoy haciendo todo mal pero no puedo hay uno que me encanta y es el de la intangibilidad que tiene Kitty Prye el traspasar paredes el traspasar cosas es algo que me encanta pero también bueno el de Storm también me gusta muchísimo me gusta el de Iceman 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 bueno no sé el hombre de hielo pero digamos que hay uno que todo ser humano fantasea siempre y es el hecho de volar excepto bueno la gente que le tiene miedo a volar en avión o a las alturas supongo sería algo tan hermoso no sí olvídense de todo creo que elegiría volar pero lejos ser invisible sin duda sí volar sería súper cool pero si soy invisible me puedo subir a un avión me puedo subir a los mejores lugares meterme a donde sea robar comer observar mirar stalkear todo se puede hacer siendo invisible así que sí sin pensarla dos veces si pudieras revivir a un personaje de ficción ¿cuál sería? alguien que nadie quiere revivir que es a el único the one and only Neo de The Matrix realmente nunca entendí si se murió o lo observó la Matrix o lo observó el universo no entendí solamente me gustaría verlo vivo para que hiciera otra película depende porque también va a depender un poco del personaje que ustedes sepan que haya fallecido o sea por ejemplo puedo decir Kakashi si voy en la mitad de Naruto y después lo reviven entonces posiblemente ya no sirva pero si hay un personaje que por lo menos en la saga cinematográfica ya murió y que sería muy bacán revivir sería Logan claramente me parece que no hace falta aclarar que obviamente esto va a ser un spoiler de Harry Potter así que si no leyeron Harry Potter y las radiquias de la muerte o no vieron la película y les interesa y lo están leyendo lo que sea salté en un poquito esta respuesta sin lugar a dudas reviviría a Fred Weasley es una de las muertes que más me dolió de Harry Potter eso de que de que George se tenga que quedar George de que George se tenga que quedar solo sin su hermano me parece más siendo la familia Weasley tan como era me parece algo muy muy doloroso más con lo alegre que eran ellos dos esa complicidad que tenían siendo gemelos no, realmente me dolió muchísimo así que obviamente reviviría a Fred para que sean felices con sortilegio Weasley y chao perdón perdón ¿te has peleado con algún seguidor? la verdad es que no me he peleado con uno como tal yo considero a las personas que me tiran como cosas malas o indirectas o se vuelven haters en mis redes sociales yo normalmente no los considero seguidores sino que los considero personas que simplemente entran a molestar así que claramente en esos casos no entra el caso decir que me he peleado con un seguidor pero yo una vez tuve un problema con uno y fue en un evento en el cual yo estaba como con una rejita estábamos como en el salón VIP había una reja y estaba toda la gente que quería sacarse fotos y pedir autógrafos y todos y uno de ellos me pidió que le diera un beso en la mejilla y me corrió la cara para darme un piquito un beso así muy rápido todo en la boca y claramente ahí fue un gran problema o sea yo tengo mi novio con el que vivo hace mucho tiempo y estoy muy feliz de hecho mi novio estaba en ese evento lo encontré súper desubicado súper terrible ahí le dije que claramente él había perdido todo conmigo que nunca más le iba a responder nada que nunca más si se me acercaba no lo iba a pescar porque claramente uno tiene que tener respeto también o sea nosotros seremos personas públicas de todo lo que ustedes quieran yo sé que Kai es una persona muy simpática de hecho también que lo puede conocer hace un rato todo muy bacán pero realmente tenemos vida privada chiquillos y eso es necesario tenerlo súper claro la respuesta es que sí sí realmente creo que en varias ocasiones pasa que mis seguidores lo bueno realmente estoy agradecido por eso es que no es que todo el tiempo están diciendo ay sí sí tenés razón tenés razón tenés razón tipo no es que son ciegos sino que realmente si ven que hago algo malo que digo algo malo o quizás no están de acuerdo simplemente con algo realmente me lo dicen entonces por ahí podemos discutir y en algunos casos pelearnos pero obviamente siempre creo que sí siempre fue por privado si me mando un mensaje diciendo mira no me parece esto o lo que sea pero nada quizás sí me peleo mucho con no igual no tanto tampoco con haters quizás me salta también el responder pero quizás lo borro más que nada quizás lo escribo y lo borro porque necesito como descargarme y escribirlo al menos pero no soy tan de pelearme tan muy muy seguido sí sí claro que sí de hecho recientemente algún ex seguidor me dijo cosas malas en twitter y mi reacción normal fue bloquearlo de twitter porque me estaba ofendiendo y después me mandó un correo diciéndome no me arrepiento pero fue como no es demasiado tarde no la verdad es que soy una persona compasiva pero de verdad era muy ofensivo su tweet y no tengo por qué tener gente ofensiva en mi twitter cinefilo espero que hayan disfrutado muchísimo este segundo tag a distancia gracias Tabata gracias Kevshow les mando un abrazo y un beso muy fuerte los quiero muchísimo y muchas gracias chiquillos por haber visto este video no sé si tengo que hacer un cierre esto es muy extraño realmente la Gabi lo va a hacer uno está tan acostumbrado a hacer estas cosas me parece que hasta acá llegó el video esperamos que les haya gustado mucho obviamente que pueden responder las mismas preguntas ustedes en los comentarios que los vamos a estar ahí leyendo y si quieren seguirme obviamente están más que invitados a mi canal que es Kevshow así que nada va a estar el link en la descripción seguramente Gabi ponelo y eso hasta el próximo video chao si ustedes quieren que para el número 3 el tag a distancia 3 invite a algún youtuber en específico aquí en los comentarios díganme a quién y también aquí abajo les dejo las redes sociales de Tabata y de Kevshow para que chequen su increíble de verdad contenido también les dejo mis redes sociales mi nombre es ahí Mesa con Z ¡Adiós!